Con una rosa en la mano te digo Lo mucho que yo te amo Cariño te quiero Y en un rizo de tu pelo La rosa te dejo La fundé en un rizo de tu hermoso pelo Y ahora tu me dices si o no me amas Es una costumbre que tiene mi pueblo Al decir me gusta si que eres muy guapa Esta rosa roja prueba de cariño Y de tantas cosas que por ti yo siento Es la más hermosa de la primavera Y es para decirte lo que yo te quiero La corte pensando solo en tu cariño Que mire tu rostro dentro de la rosa Tu veías mis ojos, yo veía tus labios Que me musitaban yo no se que cosa Esta rosa roja prueba de cariño Y de tantas cosas que por ti yo siento Esta rosa roja prueba de cariño Es la más hermosa de la primavera Es la más hermosa de la primavera Y es para decirte lo que yo te quiero Esta rosa roja prueba de cariño Y de tantas cosas que por ti yo siento La corto mi mano La que te acaricia con todo mi amor Esta rosa roja prueba de cariño Y de tantas cosas que por ti yo siento La corto mi mano La que te acaricia Con todo mi amor La corto mi mano La que te acaricia Con todo mi amor 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 Con todo mi amor